¡Suscríbete al canal! Eso me ha valido para tener algo más de munición, de pistola, porque es la única diferencia que veo con la partida que ya subimos. Ah, por cierto, me he acordado que me venís dejando en comentarios lo del coleccionable de los bichos, esos larvas, tenéis razón, sí, son una especie de manchas rojas, pero solo se pueden dispararles con Natalia, un labrillo, y entonces pues es un coleccionable que hay, ¿vale? He aprovechado y los dos que vi en el capítulo anterior que no hice, pues esta ley ya están hechos, ¿vale? Nos quedamos en este punto, ahí veo que hay un cofre para Natalia, que por cierto, ¿dónde está Natalia? Aquí arriba, ¿vale? ¿Os acordáis que abrimos esta compuerta? Estamos justo en el mismo sitio, lo único que a mí me ha tocado repetir la última parte, pero bueno, en fin. Como ya digo, me ha valido sobre todo por el tema de los coleccionables, ¿vale? Venga, vamos a avanzar, siempre con un ladrillito, siempre, siempre, para que la chavalita tenga algún tipo de defensa. Venga, a ver. Doy por hecho que todos estos que está viendo Natalia así, con una manchita de color naranja, a ver, si subes, tiras el ladrillo. No, sube con el ladrillo, ¿vale? Doy por hecho que estos se van a levantar, ¿no? Así que vamos a... a ver, ¿esto es por empujar? ¿Lo podés, Natalia? A ver. Ah, vale, solo me deja empujar en ese sentido. Qué curioso me ha hecho. ¡Pum! Vale. ¿No os levantáis? Ahora, 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 ahora. Golfos, golfos. Pues vais a salir volando en mil pedazos. Anda, mira, si había un moscón ahí. He pillado también de... Está incluido en el lote. Pues nada, moscón a hacer puñetas. Pues mira, jejeje, que bien me ha venido. Vale. Natalia, ¿hay algo más? Por cierto, por si hay algún otro moscón de estos. Vale, allí veo un enemigo. ¿Qué es? Ah, es un zombi, vale. Allí hay otro. Ese de ahí. ¿Puedes tirar el ladrillo? A ver. Toma. Pues sí que se levantaba el condenado, sí. Toma. Viva los criticals. Sí, señor. Eso, el zafirito. No se nos olvide. A ver. Vale, aquí tengo un extintor. Que esto suelta a un humo. Para los moscones no vienen bien. Vale. Vale. Eso me lo sabe detectar Natalia. A ver. Mira, con el no se movía. Quieto ahí. Vale, si se mueve ese, se va a mover ese también. Y lo sabéis. Efectivamente. Venga, que le doy el telele. Ahí se queda. Vale, ya no hay nada más. Aquí yo ya no puedo hacer nada. Natalia tiene que bajar a abrir ese cofre. A ver. La historia es... Por aquí. Oye, algún destello, por cierto. Por ahí. Vaya, abajo este barri. Qué graciosa es Natalia, ¿eh? Qué rica es. Vale, sigue, sigue, sigue bajando. Sigue. Si yo creo que ahí no debe haber enemigo. Los he fundido. Mira. Rifle de asalto. Que, por cierto. Que, por cierto, llevo equipado ahora... Bueno, llevaba los dos rifles de asalto, pero... He vacío la... ¿Cómo se llamaba? ¿Barri? A ver, las que llevas. A ver. NSR-47 está vacía. Estoy tirando de la K7 con las mejoras. Porque creo que es mejor rifle. Ahora, pensándolo bien, después de esta segunda vuelta que me he visto obligado a dar a este último episodio, creo que es mejor llevar el francotirador. Porque es tontería llevar dos armas que me ven la misma munición. Entonces, lo veo un poco inútil. En cuanto pueda, voy a cambiar la NSR esa por un francotirador. Lo que pasa es que en esta entrega de Resident Evil, en este Revelations, francotirador realmente es un arma que a mí me gusta mucho. Si visteis la serie de Resident Evil 4 o 5, yo la usaba mucho, ese arma. Lo que pasa es que aquí noto que... Qué graciosa. Yo estoy viendo que en este Revelations 2 la mira se mueve mucho. ¿Eh? ¿Qué había citado ahí? ¿Algo rojo? Eso es un moscón, ¿verdad? Que se está moviendo, sí. ¡Se está acercando! Vale. ¿Ya? Venga, yo creo que aquí no hay nada más, ¿no? Vámonos. Lo que les decía. He notado que en este Revelations... La mira se mueve mucho, mucho. ¿Vale? Cuando estás apuntando. Bueno, imagino que con alguna pieza de mejora y tal, pues se podrá apañar. A ver. ¡Uh! Vaya zona. A ver, salta ahí. Por aquí. ¿Va a arriba? Vale, parece que no hay nada. Vale. Vale. No veo nada por ahí. Abajo. Abajo es que tiene pinta de que no vamos a poder bajar. No está muy definido el suelo, fijaos. Se lo han arrao los programadores. Meteré ahí. Munición para arriba. ¿Cuánta munición llevas, Natalia? Eso. Pásala. Esto es munición de Magnum. Tengo que gastar munición de Magnum, ¿eh? Que tengo mucha acumulada, ¿eh? Necesito un boss final. Un boss final necesito. Ya sabéis que yo la Magnum me gusta guardarla para los jefes. Para los bosses. ¿Eh? Mira. Espera, vamos a situarnos juntos. El monstruo se acerca. Espera. Pistola, que tengo mucha. ¿Dónde está Natalia? Creo que allí, allá. Vale, espera. Se está acercando. Sí, pero si no me indicas... Vale. Ahí he tocado. Más de arriba. A ver. Se está acercando. Indícame. Vale. Le tengo delante. Ese ha hecho pleno. Ahí le he enchufado. Venga, Natalia. Segunda barandilla. Ahí. Toma, insecticida. Trofeito, como bueno. Condenaos, ¿eh? Natalia, ven por aquí. ¿Hay algún otro bicho más por ahí? Qué feos son, ¿eh? Los moscones estos. Nada, por ahí. Sube. Sube. Nueve hierbas que llevo. Y luego con Claire y Moira voy a chuchadillo, ¿eh? Para que veáis vosotros lo que son las cosas. A ver, de una nada más. Por aquí. Venga, la primera. Muy bien. ¿Qué es? Estuche, munición, rifle, francotirador. Que lo coja. Que lo coja. Esto me permite llevar más munición del francotirador. A ver. A ver. Ven, Natalia. Coge el ladrillo. Que no vaya sin defensa. A ver. Que vaya mirando a ella. Por si hay algún destello. Sí, mira. Lo vi. Al subir las escaleras siempre suelta la de ella. Bueno. Vale. Aquí no hay nada. No detecta nada, ¿no? Perfecto. Lo vamos. A ver esto no nos lleva. Vaya. Por fin salimos al exterior. Qué bien. Mira, y me ha hecho un punto guardado además. Vale. Wesker, Alex Wesker. La mujer de la tipa del traje blanco. Porque para mí Wesker siempre será Albert Wesker. No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. La niña que esa la es. Vale. Uh, vaya zona. ¿Esto qué es? Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de... Una mina. Eso es lo que he pensado yo. Espérate. Siempre Natalia al frente. Por si ve algo. Que hay que probar muy bien. Porque seguro que hay un montón de destellos ocultos. A ver Natalia. Nada por ahí. A ver ocultos detrás de la cajita. Ahí en el hueco. Nada, ¿no? Vaya. Pues no hay nada. No hay nada. Nada. Barry, me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo. Bien. Pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos. Vale. Esa mujer significa que estamos hablando de la misma Les Wesker, ¿no? Ese tipo de ahí. Esa vieja no va a pagar por lo que le ha hecho a Noira. Y no me voy de esta isla hasta que lo haga. Voy a gastar una bala a lo tonto, pero bueno, a ver si hace algo. No, mira, me lo detecta como blanco. Pumba. ¿Qué es eso que ha soltado allí? No lo veo muy bien. Es que no lo veo muy bien, es algo. Parece que ha soltado como una especie de palo o algo así. A ver. Vamos a ver que a no ser. Mira, ahí hay un cofre. Uy, digo, parece un castillo estilo Castelvania, ¿no? No, 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 no. Es el bosque, simplemente. Baja. Vale, ahí tenemos un mapa. Y ya está, no puedo hacer nada. Natalia, busca. Venga. Baja, baja, sin miedo. A ver. A ver si hay algún destello por aquí. Mira. Eso es. Topacio. Por aquí hay algo. Tu turno, Barry. Pasa primero por si hay algún enemigo. Eiva, hablando del rey de Roma. Por la puerta Soma. Vale, no nos ha visto, ¿no? Bueno. Papá de la cantera. Es una cantera, no una mina. Para el rifle. A ver qué más hay por aquí. Da la luz, hombre. Si lo veis, que no vea. A ver, Natalia. Nuestro amigo tiene el punto hábil en la cabeza, ¿no? Venga, Barry. Una sucia se me disparó rápido en la cabeza. Genial. A ver. Mira el condenado. ¿Va a abrir la puerta? Y tú no abres puertas. Tú no abres puertas, Golfo. Vale, estos monitores podía verlos, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Veo unos cadáveres colgando de una especie de brúa o algo así. Un montón de chatarra ahí. O algo con chatarra. No puedo mover la imagen. No. Es solo esto lo que necesitamos. Ahí hay una caja. Y veo... Creo que es un ladrillo. Lo que se ve ahí al fondo. ¿Dónde coño estamos ahora? A ver. Nada. Polvo a la humana. ¿Puedo hacer alguna mezcla de algún tipo? Bombas trampas. Es que las bombas trampas son las que menos uso, a fin de cuentas. Mira, le voy a pasar esto a Natalia. Vale. Y Natalia que me dé uno de esos, por si acaso. Y tengo 40... Ah, mira. Munición para el francotirador. Espera. Es que estoy petado de inventario, ¿eh? Es que sobre todo llevo muchas curas, ¿eh? Vale. Si encontraba botellas por aquí, me voy quitando chisme, pero... A ver. Pólvora, completo. La lleva Natalia. Vale. Cójala, Natalia. La bomba estampa es la que menos utilizo. Ladrillito. O sea, que esto es la cantera. Vale. Ahí tenemos... Mira. Voy a recrio. Con lo cual, Natalia podrá subir por aquí. No. No me deja. ¿Por qué? A ver tú, Barry. Vale. Ahí no puedo subir. Ahí necesito seguramente una de esas jaulas o cajas que hemos visto anteriormente. que me permitía auparme en ellas. Que me permitía auparme en ellas. Cerrado por el otro lado. Vale. A ver. No hay enemigos. No. Destellos. Por aquí. No. Con un topacio. No hay nada más. Vale. Vámonos. Ahí no puedo hacer nada. Es que llevo nueve hierbas, eh. Llevo nueve hierbas, se dice pronto, eh. A ver. Esto es una especie de... ¿Qué es esto? Una plataforma. Ah, vale. Es una... ¿Cómo se llama? Una cinta transportadora. Ahí no puedo auparme. Vale. Por aquí algún destello, alguna cosilla. Tengo esa escalera y esta. ¿Eso qué es? Alcohol completo. A ver si Barry lo puedo coger. Alcohol. Vale. Dos. Con tela quedará desinfectante. Y no tengo tela ahora mismo. Y no tengo tampoco botella vacía. No lo puedo mezclar. A ver esta clara. A ver. Eso va por allí, por allí. Y desde ahí. Ah, vale. Tengo que lanzar algo que tiene que venir aquí. Vale, 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 vale. Creo yo. Vamos a ver. No tengo otra salida. Tiene que ser por la escalera. Venga, dale. La única forma de subir es ese ascensor. Vale. No hay energía. Vaya problema. No puedes a un parte de Barry si está relativamente cerca. Nada. Hierba verde completo. Completo, sí. Hierba verde. No puedo llevar hierba verde. Sube. Necesito ampliar el inventario, chicos. Urgente. Vale. A ver si hay chip. ¿Esto se activa de alguna manera o no? Han extraído la fuente de alimentación por completo. Tenemos que encontrar un repuesto para hacer funcionar esto. Vale. Corriente. Necesito poner un congelador o una batería, seguramente será. Natalia, coge esto. Y tengo que tirar por aquí. No hay otro camino. Vale. Mira, estoy viendo allí. ¿Qué es eso? Barry, ¿qué es? Ah, hay cosillas encima del contenedor. Vale. ¿Y eso qué demonios es? A ver. Pero, qué leche. Vale, mira, allí hay un cofre para Natalia. Allí también. A ver si aquí puedo subir. No, no me deja. Aquí hay una palanca, pero creo que no tiene corriente. No, sí, está claro que lo que tengo que hacer ahora es encontrar el puñetero generador. Vale. Mira, ahí hay un cajón también encima de este contenedor. Necesito una caja de esas donde me pueda subir, ¿eh? Ya que estoy viendo que con Natalia y Barry, no... Esto va a ser todo. A ver, ¿viste? ¿Dónde está yo por aquí? O apacio. ¿Y eso qué es? Pólvora. Bien. Ahí tampoco puedo subir. Necesito algo para uparme. Vale. Coge también esa munición. Allí hay otro contenedor. Lo mismo hay algo encima también. Vamos a seguir mirando por aquí. Vale. ¿Qué demonios es el tentáculo ese? Mira, por fin, una botella. Eh, Barry, ven aquí. Vaya, ¿qué me dices que no puedo cogerla? ¿Qué me dices? Ah, mira, esto lo puedo pasar. Eso es. Ahora ya Barry tiene un hueco. Coge la batalla vacía. ¿Y lo combino con...? ¿Con qué lo combino? No tengo tela, ¿no? Vale, pues... La botella vacía la voy a combinar. Con esta me deja... Bomba trampa. Con esta bomba de humo. Con esta bomba casera. Y con esto cóctel. Pues cóctel. Eso es. Esto es un hueco libre con Barry. No hay nada más por aquí. A ver si aparece alguna botellita más. Vale, hay dentro de ladrillos. ¿Ese ruido? Aquí ha salido el tentáculo, ¿no? Mal rollo me da esto, tío. Esto tiene pinta de ser una cerrona, se caen todos los cadáveres y sale marimorina. Espera, voy a mirar antes de seguir por aquí. A ver qué vemos por aquí. Que es que he visto cosas encima de los contenedores. Pero sigo sin poder llegar a ellos, ¿no? La caja no está por ningún lado. A ver. Mira, aquí hay algo. Anda, mira, un banco de trabajo. Genial. Esto cógelo, por si acaso. ¿Y esto se puede abrir? Sí. ¿Ese ruido? A ver, Barry. Esto es suyo. Fácilio. 500. No está mal. Y no hay nada más. A ver. Ahí he tocado algo. No sé muy bien el qué, pero algo he tocado. He encendido esto, que no sé para qué vale. Pero bueno, lo veremos. Vámonos. He visto aquí que había un banco de mejora. Sí. Genial. Ah, mira, y aquí hay cositas también. A ver. Un topazo. Natalia, ¿hay algún destello por aquí? Sería perfecto, un destello. Y necesito botellas vacías también. No hay destellos, ¿no? Pero hay un banquito de trabajo. Nada. Nada. Alcohol. Eso lo lleva a Barry. Vale, no hay nada más. Una nota. Ahí. Últimas palabras de Irina. Escrito en ruso. Los cuerpos siguen apilándose. Hay tantos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esa mujer, Alex, no ha venido a salvarnos. Ha venido a destruirnos. Mi padre tenía razón. Todo lo que ella pretende es crear monstruosidades y le hemos ayudado. Todo este tiempo, ¿cómo hemos podido ser tan idiotas? Nos ha inyectado algo, no sé lo que es, pero empieza como a picar. Y luego el cuerpo. Se te empieza a caer a cachos. Cuando finalmente la ceguera se apodera de ti, esa es la frase final. Es solo cuestión de tiempo, también para mí. Padre, ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudiera verte de nuevo. A esta isla se le ha acabado el tiempo. Solo hay muerte. No sé cuánto tiempo me queda, pero no mucho. Piernas me siento. Ya no he cumplido las frases. Eso es que el virus ya le está haciendo efecto. Pica mucho. No puedo. Duele, duele, duele. Mis articulaci. Dios ayudo. Papá. Ya está. Se acabó. Ya no he cumplido las frases. Vale. Eh, mira. No hay nada. Natalia, ¿hay algo por ahí? Nada. Bueno, pues venga. Vamos con Barry a operar aquí. Uh, daño de nivel 4. Madre mía, daño de nivel 4. Vamos a ver. A ti te voy a quitar del medio. Fuera. Y tú, bienvenido a casa. Tienes... El flanquitador tenía una mejora de daño. Anda, mira. Cambiar. Ahí. Vale. Vale, muy bien. Vamos a ver. AK-47. Este tiene una mejora de 3. ¿Tú qué tienes de mejora? La cadencia. Pues te vamos a poner el daño. Uf, al que pille con la piton con daño 4. Y la pistola tiene capacidad a aturdir. Vale. Y tú, el antirretroceso. Recarga rápida. Bien. Y tú que tienes daño. Una de cadencia no me vendría mal. Cadencia de nivel 3 para la piton. Lo que pasa es que para disparar rápido con la piton... Venga, lo vamos a dejar así. Así. Ya está. No tengo ya piezas. Con lo cual tengo otro espacio libre de inventario. Bien. A ver. Armas recargadas. No hay más. No puedo aguparme, ¿no? Por si hubiera algo ahí. Y aquí... Nada. Necesito encontrar algo para poder subir. Debe de haber activado la cinta transportadora. Ah, sí. Efectivamente. Las cintas transportadoras ya están operativas. Vale. Anda, mira quién está ahí. Está nuestro amigo Tristán. Espérate. No llego de aquí. Bueno, ahora nos ocupamos de él. Vamos a ver esto. Que me tiene muy mosqueado. A ver. Esto es para Barry. Esta es el tema de ser para Barry. Porque esto es una encerrona y lo sabéis. A ver. Será mejor de dónde piso. Si voy rodeando... Voy a estar en todos los cuerpos, ¿eh? Dios santo. Qué desastre. Me encuentro mal. Me encuentro mal. Ladrillo. Me ha hecho un guardado. Podríamos usar esta fuente. Anda, mira. Ja, ja, ja. Vale. La tengo que meter por ahí, ¿no? Mira, ahí tela. Eh... ¿Estás completo Barry? ¿Qué pasa, Natalia? ¿Por qué no puedo utilizarte? Ah, bueno. Vale. Eh... Tela con... Un torniquete que no tengo, sí. Vale. Eso es. No tenía, pero solo tenía uno. A ver, Barry, esto. Eh... Algo hemos hecho. Que ha sonado. A ver. Parece que se para la cita transportadora. No, suena eso. Será algún sensor de presión. O algo que tenga. Venga. Nos colocamos. Vale. Ahí nos podemos subir. Con lo cual ya podemos llegar encima de los contenedores. Vale. Bueno, pues vamos a ver aquí. Eso es. Cuidado, que no me fío de esto. Vale, está tranquilo. ¡Hostia! ¡Dale, atrás! La virgen. ¿Te le diste bicharraco, tío? Vamos a movernos. Tengo aquí... Mira, no la he usado en todo el juego, eh. Solo te digo eso. Madre mía. ¡Ay, va! Me he chufado. No pasa nada, chavales. Relájense. Recarga. Eso es. A ver. Ahí. Duele, eh. Duele. Tranquilidad, eh. Vale. Tenemos munición de magnum todavía. Sí, tenemos seis. Y seis, vale. Lo que pasa es que me he comido la del rifle. Que no quería haberme la comido. Tiramos de pistola un poco. Bueno, y el condenado este no nos ha dejado nada, ¿no? A ver. No hay nada. Vale. Sube por ahí. ¡Vaya! Vaya, 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 vaya. Esto está bloqueado. Ahora no lo podemos pasar. Pues trampa era, pero no con los cadáveres. Mira. Munición de pistola. Vale, parece que por aquí... Sí. Nuestro amigo se ha ido, con lo cual no penséis que le hemos perdido de vista porque tiene pinta de que nos volveremos a ver con él un poco más adelante. Vale. Ahora, mira dónde está la munición de... Se ha hecho un guardado. Vale. Aquí... Vamos con Barret, mejor. Venga, vamos que hay muchos sitios para utilizar esto. La espalda, si intento arrastrar esto hasta el ascensor. O sea, que hasta el ascensor hay que llevarlo, ¿no? Vale. O sea, empújalo un poquito más que nos hemos quedado muy lejos. Ahí. Coge la munición. Eso. Vale, ahí está nuestro amigo Tristán. A ver. Natalia. ¿Dónde? No, le veo bien el punto débil. La cabeza. Vale. Venga, ahora voy a poner a prueba el francotirador. Anda, sí hay otro allí. Vale, espérate. Vamos a quitar esto. Lo que pasa es que... Parecen muy tontos. A lo mejor los puedo coger por la espalda. Bueno, vamos a esperar. Como están ahí apartados, que aquí no vienen... Ahora sí. Eso. Bájate, Natalia. Vamos a colocar esto por aquí. No hay nada, ¿no? Baja. Bien. Mira, le quito... Le quito la... Qué bueno, tío. Le quito la jaula cuando la niña está subiendo. Ja, 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 ja. Bueno, espérate. Que esto parece... Lo que pasa es que si lo pongo... No me puedo subir encima de... No, qué leches. Tengo que ponerlo. Claro, tengo que llevar esto a donde está el cofre ese de allí. Y ahí hay otro contenedor que tiene una caja. Venga, por aquí. Vale, veo que hay que utilizar las cintas transportadoras para colocar los sujetos. Venga, ahí. A ver, hay dos. A ver si a este le puedo coger por la espalda. Sube. A ver. Lo que pasa es que hay dos... Están muy seguidos, eh. A ver. Pero parece muy tonto. Mierda. ¿Para qué habré dicho nada, tío? A ver si bajan. Venga, campeón. Sí, si baja, sí. A ver. Al final... Me da la cabeza, ¿no? Vale, bien. Corre. Que me da grima gastar fusible cuando tengo un francotirador tan chulo. A ver. Joder. Vamos a pasar corriendo. A ver si no me da. Eso es. Te quiere jugar un poco. Vamos a subirnos ahí. A ver. Aquí. Eso es. Ah, no me deja entrar. Estoy condenado. Bueno, pues vamos a jugar con él atrás de la ventana. Eso. Pero bueno, y este de aquí sale, tío. ¿Me ha cogido? Te lo agradezco. A ver. ¿Me ha cogido? No sé cómo. A ver. Que no te veo el punto de bien. Venga. Eso es. Esto pasa por tontear con ellos. ¿Ves? No me ha hecho nada. Natalia, coge... ¿Llevas ladrillo? No, llevas, ¿no? Cógete uno. Creo que Natalia debe usar el ladrillo. Por eso lo ha dejado a la tonta. Venga, vamos. A por el otro. De todas formas, si hubiera intentado acercarme sigilosamente con el otro tan cerca, me hubiera visto, yo creo. ¿Tú dónde tienes el punto de bien? Ah, mira. Este tiene el punto de bien. Ten cuidado. Tiene el punto de bien en la pantorrilla. Vamos a dispararle a la pantorrilla. A ver. A ver. Este sí es tonto. Este lo voy a coger por el problema. Ahí está. Más fácil. ¿Ya? Vale. Bueno, a ver. Tenemos la jaula. Vamos primero. A colocarla aquí arriba. Cuidado, Natalia. Sube. Sube. Se queda atontado a veces, macho. Y lo recargamos. Vamos a poner la cofre que tendrá alguna mejora. Vamos por aquí, Natalia. Bueno, puede tener una mejora, puede tener... Como una mejora me refiero a pieza de mejora. Puede tener una pieza de mejora. Puede tener un... Era lo de aumentar la munición. Una bolsa de munición. Pero espérate, si es Natalia es la que tiene que subir. Y no sé si había munición en estos cofres. Yo creo que no. Solo había... No, munición no había. A ver. Tenemos tres, eh. Y tiene pinta de que... Va a ser por ahí. No. Más. No. A ver, más al centro a lo mejor. Venga, primero. Vale, está en la parte del centro. A ver ahí. ¿Y el tercero también en el centro? A ver ahí. No. Eh, perfecto. ¿Qué tenemos? Pues pieza de mejora, efectivamente. Y además especial. Esta hay que ir al banco de trabajo, eh. Esta hay que ir al banco de trabajo para echarle un vistazo. Espérate, a ver. Antes de nada, a ver. Por aquí, ¿qué tenemos? Mira, aquí. Para terminar de hacerlo de... El cacharro este. A ver. Me parece que podemos subir. A ver, colócalo. Y vamos a llegar a esa caja. Adición para pistola. Vale. Desde aquí subimos a esa... A por la escalera ahí. A ver. Vamos a echar un vistazo. Y si eso me dio la vuelta. Mira. Esto es lo que había visto antes. La munición del francotirador. ¿Para qué posible? ¿Qué es esto? SVD. Ah, vale, vale. Ya sé dónde estamos. Claro, desde allí disparé al cadáver que estaba colgando ahí arriba. Que es este de aquí, por cierto. Vale. Es un rifle francotirador. Vale. Pues lo vamos a cambiar. Lo que pasa es que tengo que hacerle las mejoras a... A este rifle. Porque tiene una pieza... El otro rifle metida. Tengo que ir al banco de trabajo. Vale. Vamos a mirar por aquí. A ver. Por ahí no puedo continuar. Nada. Por aquí te puede dejar caer, Barry. Nada. Vale. Había que llevar... Mira. Hay un bicho ahí. Natalia. Hay algo ahí. Ten cuidado. A ver. Hay que llevar la caja a ese punto. Vale. ¿Dónde está la caja, por cierto? Está abajo, ¿no? Vale. Mira. Lo que voy a hacer es acercarme un momentito al banco de mejora. Para ya... Apañarme el francotirador. ¿Sabes? Total no talonave. Voy a ir con Barry y demás. Mira. Corriendo. Eso es. A ver. Ahí. Recarga rápida. Vale. Pues la recarga rápida se la voy a poner a este. Ah. Solo me deja para los revólver. Vaya puñetera mierda, tío. Vale. Pues a ver. Vamos a quitarte. Espera. ¿Cómo la quito? Ahí, cuadra. Vale. Ahora tú. Vamos a aumentarte el daño. Perfecto. Vale. ¿Y a ti te puedo poner la recarga rápida? No. No porque es pistola. No es revólver. Vale. No tengo ningún revólver ahora mismo. Vale, 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 vale. A ver. Mejorar. Asturidista. Venga. Pues nada. Aquí no podemos hacer nada más. Vámonos. A ver. La caja la hemos metido por ahí. Ahora la historia está en sacar la caja. A ver. ¿Aquí puede subir? Sí. Puede subir por aquí. Aquí no puedo. Vale, a ver. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde la he dejado, tío? Aquí me come. Vale. Esta. Espérate. Aquí parece que se puede poner. Ah, claro. Es que no deja de ser una especie de generador. Vale. Hemos dado energía aquí. Con lo cual, ¿veis? El pulsador ahora tiene una luz encendida. Y este también. A ver. Vamos a tocar primero aquí. Ya que estoy... ¿Qué hace? Está verde. Algo hemos hecho. Vale. Vale. Creo que ya sé cómo va. Natalia. Eso, eso. Bien. Lleva el ladrillo. Tela. A ver. ¿Dónde está Barry? A ver si desde aquí me deja pasarle cosas. No. Acerca tu momento, Barry. A la valla. Aquí. Natalia lejos. Vale. Espérate. Ahí. A ver si aquí me deja darle cosas. No. Tengo que estar junto con él. Vale. Pues espérate. En cuanto. Vale. Vamos a darle a Barry la munición de pistola. Además, no la guardamos. Vale. Ya. Os lo voy a meter. Y ahora coge la tela y mezcla la cura y herva, que lleva un montón. Por si acaso. Vale. Con alcohol desinfectante y con una herva crearás un torniquete. Tengo tres, cuatro. Y desinfectante tengo seis. Joder. Tengo un montón, pero bueno. Combinar. Eso es. Y ahora esto. Bueno. Luego se lo doy. Vale. Tú tienes que tocar ahí. Ah, vale. Hay que hacerlo con los dos personajes al mismo tiempo. Vale, vale. Sé cómo va. ¿Dónde estaba el bicho? Aquí. Vale. Entonces, tú tocas. Cuidado. Si Natalia ha detectado allí a un amiguete nuestro. Vale. Nuestro amiguete, que creo que es la rodilla. A ver. Es la rodilla. A ver si es que no le veo bien. No está escondiendo dentro del contenedor. Bueno, quédate ahí un momento, Natalia. Ves tú, aquí. Eso es. A ver, ¿dónde está? Que no le veo. Ah, vale. Es que está dentro del edificio ese. Claro. Por eso no le veo. Coño. Que decía yo. Vale. Vamos a repartir con miquetas de estos. Pasar. 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 Y tú. Pasar. Y pasar. Eso es. Espacio, ¿eh? Vale. No se ha hecho un guardado, ¿eh? Me tengo que traer... Espérate. Antes de nada. Barry, tú. Tráete el chisme este. Que yo creo que esto, una vez abierto, ya se puede coger de aquí, ¿no? Sí, se ha quedado abierta, vale. Voy a coger la caja esa que había allí con recursos. Esa. No sé si a lo mejor me podré subir ahí también. Sube. Sube. Un topacio. Ajá, ahí está nuestro amigo Tristan. Vale. ¿Dónde dijimos que era este? La pierna, ¿verdad? Sí. No, la pierna o el pie. Es más bien el pie, diría yo. Ahí lo vamos a ver bien. Efectivamente, el pie. Vale. Barry. Con el franco. Venga, que no lo hemos probado. Joder. A ver. Eso es. Otro vale es para un sinvergoce de estos. Vale. Sí, ya sé que podía haberlo hecho en sigilo, pero que me da igual. Mira, una botella. Genial. La botella tiene pólvora normal, Natalia. Sí. Pero los otros me gustan. Les coge el gusto, eh. Venga, vamos a combinarlo. Vale. A ver, lo primero abrir la puerta. Vale, puerta abierta. Aquí tiene que haber algún destello, seguro. Si lo sabéis. Quiero ver. Natalia. ¿Ves algo? Pues no, no hay nada. No hay nada. Ahora vamos a dejar el trabajo. El trabajo pesado a Barry. Vamos a subir esto por aquí, porque si hay una cinta transportadora es porque hay que echarlo por ahí. Vale, y ahora lo mandarán al ascensor. Acordaos que en el ascensor vimos que había un bicho ahí descansando. Que le disparamos y no hacía nada. Antes. Pero ahora seguro que sí va a hacer algo. Bueno, nos ha hecho un punto de guardado. Yo creo que es un muy buen punto aquí donde dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Y espero retomar un poco más la continuidad y que no falte el capítulo diario. Es que no hay de 10 que he estado muy, muy liado. Os mando un saludo. Agradeceros el apoyo que está teniendo la serie. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado a los chavalitos y chavalitas. Gracias.